Me gustó, me gustó ¿Por qué? ¿Por qué te daba dinero fácil? Porque... No, nada es fácil, gente Nada es fácil, nada es fácil Qué clase Loblez Music Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana Sé que esta culero no trae ni para un chesco Muchos se burlaron y se los agradezco Porque gracias a eso tengo lo que merezco No presumo ni madre, solo soy muy honesto Así sería hasta que muera cabrón De primera soy lo que quisieras Pero que no podrás sonando Allá afuera levanto bandera a México Mi tierra que onda que hubo pa' Desde Reino Tamaulipas la clica sabe que está caliente Pero si es que no suplican es porque se escribe lo que se siente Diente por diente a lo delincuente A mi santa soy creyente Porque es la que nos va a llevar Ella decía el día de tu muerte La paso bien la paso con madre Me vale ver que el perro ladre Así soy yo como ve compadre Si me critican sé que les arde Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana Siempre la llevo tranquilo Pero en el modo aferrao Voy metiéndole los kilos Pa' que se queden callaos Los que antes me la aplicaban Pregúntame en dónde están Cuídense bien de la envidia Se lo digo mi carnal Cantando pa' todo el barrio Y en escenarios No me preocupo por la ley Ni por los contrarios La calle siempre fue mi escuela Y se ha llevado a varios No sabes cuándo es que te toca Vive la diario Zumbándola por todo México Rifando Mexa Que no le guste o me la tire Ya no me interesa Estaba pa' que toda la banda Mueva la cabeza Fumando un gallo Con la clica que anda aquí en mi mesa Yo sé cuánto me costó La vida no es fácil Y aquí andamos hoy Nadie sabe qué onda bro Dicen que es un riesgo Y como de que no Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana Bendita vida mala Entre el peligro y las balas Porque nadie se salva De la muerte mi pana